Si quieres que tu nombre aparezca en todos nuestros videos o simplemente deseas aportar para que podamos continuar trayéndote más informaciones cada día, solo tienes que hacerte miembro de nuestro canal presionando aquí debajo, en el botón azul para miembros exclusivos y seleccionar una de nuestras categorías para que disfrutes de todo lo que tenemos para ti. Ahora sí, pasemos a la noticia. ¡Suscríbete al canal! El Proceso de Agua Potable y Alcantarillado del Gran Santo Domingo, empresa en la cual son accionistas el ministro de Agricultura Limber Cruz, con 500 acciones, y su hermano Teddy Miguel Cruz. El proceso fue publicado el 25 de noviembre del año 2020 y se recibieron ofertas hasta el 8 de diciembre de ese mismo año, y en esta contratación de $2.759.871.146 pesos dominicanos, fueron adjudicados $157.383.168 pesos a la constructora Teddy el 18 de diciembre del 2020 y la fecha de firma del contrato es el 29 de diciembre de ese mismo año. La Ley 340-06 sobre compras y contrataciones del Estado prohíbe a los funcionarios las contrataciones con el Estado, así como también a las empresas donde un funcionario tenga una participación superior al 10% del capital social dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la convocatoria y la sección tercera del Código Penal Dominicano, establece como delito la coalición de funcionarios con condenas como prisión de dos a seis meses e inhabilitación absoluta de uno a cinco años para cargos y oficios públicos. Lindbergh Cruz declaró 500 acciones del capital social de la constructora Teddy al llegar al gobierno y el comunicador y catedrático Alfredo de la Cruz solicitó que los funcionarios implicados den las explicaciones del lugar y que tanto compras y contrataciones como el PEPCA se expresen al respecto. Según una nota de prensa del periódico Hoy del 14 de octubre del año 2004, la Cámara de Cuentas sometió a la Fiscalía del Distrito Nacional a 13 exfuncionarios y contratistas tras hacer auditorías en la que encontró irregularidades en la construcción del Aeropuerto Internacional La Isabela, que perjudicaron al Estado con 137.389.627 pesos y 61.838 dólares. Uno de esos fue el ingeniero Teddy Miguel Cruz López, presidente de la constructora Teddy, hermano del actual ministro de Agricultura Lindbergh Cruz y coaccionista en esta empresa. La experticia abarcó el periodo del 1 de abril del 1999 hasta marzo del año 2004, comprendiendo los meses finales del primer gobierno de Leonel Fernández y la gestión del presidente Hipólito Mejía. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.